Ya llegaron los que son para las festividades Se acercan los carnavales y vamos a la tradición Pensemos por fin de años, que es de parrata y sabor Se preparan ya las fiestas, ya comienza lo mejor Y de los amigos ya ahora existen los que son Me despierto y el primero, año nuevo de ilusión Con cuatro, cinco y seis de enero, carnavales que emoción Cabrón son la pibica, todo el juego es diversión Y de los carnavales a cantar Ya nariz está de fiesta, llegó nuestro carnaval Mi nariz está de moda, ven, te invito a disfrutar Ya nariz está de fiesta, llegó nuestro carnaval Mi nariz está de moda, ven, te invito a disfrutar Porque también está de fiesta, llegó nuestro carnaval Y de los carnavales que es de parrata, ven, te invito a disfrutar Y de los carnavales que es de parrata, ven, te invito a disfrutar Llanariño está de fiesta, llegó nuestro carnaval Mi nariño está de moda, ven, te invito a disfrutar Llanariño está de fiesta, llegó nuestro carnaval Mi nariño está de moda, ven, te invito a disfrutar Vaya rico mi gente, que en los carnavales la pintica, la comparsa, la carroza Sabroso, vamos a disfrutar, a gozar Llanariño está de fiesta, llegó nuestro carnaval Mi nariño está de moda, ven, te invito a disfrutar Llanariño está de fiesta, llegó nuestro carnaval Llanariño está de moda, ven, te invito a disfrutar Llanariño está de moda, ven, te invito a disfrutar Llanariño está de fiesta, llegó nuestro carnaval Para las festividades se acercan los carnavales, vivamos la tradición Muchísimas gracias a todos, esta fue la orquesta de lo que son, gracias